Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con una noticia muy importante El Real Madrid ya tiene identificados a esos delincuentes sinvergüenzas y racistas Que insultaron a la minyamal, Rafinha y Ansu Fati, el clásico de Santiago Bernabéu Yo tengo una pregunta muy importante ahora, aparte de que esta gentuza ahora tiene que estar en la cárcel Cerrarán la grada o esa grada de Santiago Bernabéu como han hecho con Mestalla A ver qué pasa en las próximas horas, pero yo sinceramente lo dudo Vamos a recordar ahora las palabras de la minyamal y Robert Lewandowski Tras su partidazo de Santiago Bernabéu Vamos a por ello ¿Aparece la minyamal en la zona mixta? Bueno, la minyamal, felicidades por la victoria C4 en el Santiago Bernabéu El año pasado te gasté con las ganas de aquel gol que no te concibieron Hoy has conseguido marcar por primera vez en el Santiago Bernabéu Estarás muy feliz por tu gol y sobre todo por esta victoria C4 en el Santiago Bernabéu Y esta es su reacción Sí, al equipo está muy contento al final, esta victoria son tres puntos más en liga, pero muy contentos y no, así iría por el español La min, explícanos la celebración, porque ha habido varios gestos ahí, señalándote el dorsal, el nombre, los brackets, ¿no? y un bailecito con Valde Bueno, en ese momento solo hay que disfrutar, bailar con mis compañeros, celebrar y ya está ¿Qué sabe una victoria tan contundente 0-4 ante el Real Madrid, como la habéis conseguido tan brillante? No, al final, a mi, aparte, hemos visto que estábamos cómodos, hemos visto ya muy cansados, la verdad Y hemos dicho que teníamos que apretar, que al final ellos estábamos jugando bien, nosotros estábamos jugando a un nivel que no era el nuestro Nosotros no estamos acostumbrados a jugar así, hemos dicho que vamos a apretar y pues ya estábamos eso La min, cinco goles al Sevilla, cuatro al Bayern de Múnich, hoy cuatro en el Bernabéu, este Barça tiene techo, ¿cómo os veis desde dentro? Bueno, ya dije contra el Bayern, que estamos como el mejor equipo, intentamos jugar como los mejores, estamos con mucha confianza y a seguir así La min, lo tuyo es espectacular, lo llevamos viendo mucho tiempo, hoy marcas también el Bernabéu, ¿qué te han dicho tus compañeros hoy? Yo no sé si algún jugador de Madrid también te ha dicho algo después del partido No, pero me han dicho que no sabían que tenía derecha, le he dicho que a la Rafa no te falta Y nada, eso, muy contento Has marcado ante el Madrid, habéis ganado 0-4, pero sales muy tranquilo aquí en zona mixta como si no hubiera pasado nada Supongo que en el vestuario sí ha habido fiesta, ¿no? Bueno, no sé, era lo justo, aquí no es un partido de liga más, tenemos que seguir pensando en que esto es muy largo Y hay que seguir ganando y sumando puntos y a Barcelona a recuperarse Es posible que el barcelonismo está como loco, que ahora mismo en las calles de Barcelona lo están cerrando como vosotros en el vestuario Bueno, ahora iremos a Barcelona y a ver qué tal Lamin, ¿cómo gestionas todo esto que te está pasando? Porque al final eres protagonista de las portadas, 17 años, marcas aquí en el Bernabéu, ¿cómo lo llevas todo eso? ¿Cómo lo gestionas? Nada, con tranquilidad, al final siempre pensar en que de aquí dos días o tres hay otro partido Y el objetivo es ganar y seguir sumando asistencias y goles Y nada, sobre todo pensar en que el equipo lo está haciendo bien y no solo mí ¿Y qué meta para un jugador como tú, canterano, el hecho de que hayáis ganado aquí 0-4 con tantos jugadores de la cantera? ¿Es algo más especial? ¿Le dan un toque especial a esta victoria? Bueno, yo creo que si vea, al final de este año, por ejemplo en el Clásico, el año pasado no corríamos tanto Entonces teníamos mudado todo, Casado, Cuarcy, tanto Íñigo que ya jugando de la cantera, pero lo llevábamos todo por la camiseta Pues intentamos darlo todo y eso, me salió bien Lamin, a part dels resultats que heu aconseguit, de com heu jugat aquesta temporada i el que porteu de temporada La Masí ha tornat a tenir molt protagonisme, perquè molts jugadors formats a la casa Heu format part d'aquests onzes i amb protagonisme, com d'important és això? Sí, com he dit, al final la Masí és molt important perquè ho donem tot per aquesta samarreta Intentem jugar el millor possible i jo crec que l'afició no tallà ens té molt cariño Lamin, de Hans Eflick, què podem dir? És increïble, al final ha venido, ha dado un canvi radical al vestuari Yo crec que se nota la forma de jugar, la forma de disfrutar en el campo Al final, tenemos mucho respeto i no ha tingut que gritar ni nada És algo que se gana solo, i no, és un entrenador increíble I atentament, a la zona mixta Robert, què tal? Buenas noches. Felicidades, 16 goles, 0-4 Bapuleasteis al Madrid, al Bayern de Múnich, felicidad absoluta en el barcelonistri Sí, muchas gracias, buenas noches, sí, en principio, sí, estamos muy contentos, estamos muy, muy, muy felices Y creo que tú ganas 4-0 en Santiago Bernabéu, es una gran victoria, sí No solo hoy, pero también en Champions League contra Bayern, en Sevilla, en la Liga Para nosotros esta semana era muy importante y ahora tenemos unos días, no libre, pero sin partido Y creo que podemos unos días disfrutar estas victorias y sí, creo que la temporada es muy larga Y creo que esta victoria puede ayudarnos con más confianza, con dar un paso adelante también con nuestro fútbol Sí, pero el final de temporada es muy larga y tenemos que jugar mejor y sabemos hasta ahora no hemos ganado nada ni tutudos Pero lo importante es que siempre en la cabeza tenemos una idea, una dirección donde queremos ir o donde queremos jugar Y la final, si ganamos contra la Madrid, sí, es muy grande victoria Robert, llevas 14 goles en Liga, en los pocos partidos de Liga que habéis jugado El año pasado marcaste 19 goles en toda la Liga ¿Qué ha cambiado para este arranque goleador espectacular de Robert Lewandowski? En general me siento muy bien, creo que no solo yo, pero también otros jugadores juegan en su nivel Creo que como equipo jugamos muy bien en defensiva y en ofensivo, tenemos muchas oportunidades de gol también Y creo que todos íbamos en una dirección en la final para nosotros y para ofensivos jugadores es también más fácil para marcar gol en la final Yo siempre intentarlo hacer mi trabajo, si estoy en una cerca de la área y tengo una oportunidad para marcar gol, eso es más fácil para delantero Pero al final como equipo es muy importante, cuál jugamos y dónde queremos ir con nuestro táctico también Pero ¿qué os ha aportado Hansi Flick? Que en tres meses ha hecho un cambio increíble de equipo Por el mérito de Hansi Flick en este equipo y en el familia El mérito de Hansi Flick en este equipo y en el familia El mérito de Hansi Flick en este equipo Habéis conseguido mucha regulación, 4-1 al Bayern ganar hoy aquí 0-4 ¿Qué os ha dado Hansi Flick? Ha dicho Lamin, que es increíble, ¿qué mérito tiene en Hansi Flick? Creo que cada entrenador tiene la otra idea, una dirección, en mi primera temporada hemos ganado dos títulos también y en el fútbol a veces es un tiempo que no trabaja todo lo que tú quieres, es normal, pero de principio de esta temporada hemos hablado mucho de dónde queremos o cuál queremos jugar y sí, hasta ahora está perfectamente, pero que sí, que lo he dicho al final, hasta ahora no hemos ganado nada, pero tenemos que ir en la misma dirección, en la final de la temporada, espero que vamos a ganar algo y después podemos hablar más sobre cuál hemos jugado, por qué esto, hasta ahora disfrutamos esta victoria, pero en dos días después estamos trabajando antes de la próxima partida en España. ¡Qué grandes son los dos! Y ahora seamos con el temazo principal, como sabemos esta noche se celebra en París la gala del Balón de Oro 2024 y pese a que los rumores siguen apuntando que Vinicius va a ser el ganador de este Balón de Oro, la verdad es que hasta ahora no hay nada oficial. Pues bien, noticia de última hora, la Min Jamal destruye a Vinicius con esta auténtica bomba que acaban de filtrar. Pues mira, una lista que se acaba de filtrar, donde la Min Jamal supuestamente se va a quedar en la séptima posición. Según esta lista, y repito, no hay nada oficial, Vinicius Jr. sería el ganador del Balón de Oro, lo cual sería una auténtica vergüenza y un auténtico escándalo, porque no ha hecho absolutamente nada. Para ganarlo, por ejemplo, Bellingham ha hecho más que él, ganó lo mismo que ganó él y además llegó hasta la final de la Eurocopa, mientras que Vinicius ha hecho ridículo en la Copa América. Pues bien, según esta lista, Vinicius quedaría como el ganador en primera posición. En segunda posición, Rodri, otro escándalo, Rodri solo quedaría en segunda posición, siendo el ganador de la Eurocopa con España. Y además, ganó, como sabemos anteriormente, la Champions y la pasada temporada ganó la Premier League con el Manchester United. Judd Bellingham, en este caso, se quedaría en tercera posición. Cuarta posición, otro escándalo, Kirian Mbappé, no ha hecho ni el huevo y quedaría en cuarta posición. Harry Kane, quinta posición. Erling Haaland, otro escándalo, sexta posición. Y la Min Jamal, con solo 17 años, rompiendo otro récord, no hay ningún jugador con solo 17 años. Ya ha quedado en la séptima posición, pues quedaría en la séptima posición, la octava posición, Phil Foden, Dani Olmo, novena posición, el alemán Florian Uritz, décima posición, el número 11 quedaría Dani Carvajal y Antonio Rüdiger, décimo segundo. Pero ojo, estos son simplemente rumores, supuestamente, es una lista, pero no hay nada oficial. Algunas fuentes apuntan, incluso, que la Min Jamal podría quedarse en el podio del Balón de Oro 2024. Estaremos atentos a los acontecimientos, saldremos de dudas esta noche. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Forza nuestro crack mundial y mejor jugador del mundo. La Min Jamal. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!